señores circula vídeo de padre de la perversa amenazando con alma a personas en nueva york en las redes sociales circula un vídeo donde supuestamente aparece el padre de la exponente de música urbana de niss michelle tejada mejor conocida como la perversa amenazar al conductor de un autobús cargado de personas en la ciudad de nueva york vamos a ver el vídeo el papá de la perversa se vuelve loco y nos saca una pistola oye qué va a ser qué va a ser pero señor hay que ver cosas en esta vida bueno señores estamos viendo el vídeo hay pero yo no veo en ningún momento cuando él saca una arma en ningún momento en un momento sacó no no se ve y no se ve bien si el papá no no yo lo conoce porque hay varias gente no y artista y entonces ya lo conoce un par de de lo que estaba grabando pero él no sacó yo no le vi pistola yo vi que sacó una cadena y no lo discutiendo con gente tampoco pues yo no lo vi discutiendo con gente no con el chofer parece que le topó el vehículo de él no se sabe y se aprió y se puso la mano ahí claro es dominicano que han hecho correr a otro con un plátano enganchado o con un martillo y tú crees que va a jalo todo el mundo corriendo y es un martillo un pote que tengo un amigo mío un saludo para kiko que hizo correr un metro de este tigre con un pote vengo ahora fue montó en el motor y volvió separó la esquina y eso así con el pote plático no queda una gente en la esquina se acabó el lío en pláticos no sonó porque él está en bebida tuve ya fue y si hay moho va a matar uno entonces este muchacho lo que cae de cadena porque tú la psicología de la gente que se le manda a los lindos saben que él está mandando 20 eso lo aprendí yo desde un amigo que tiene que ver que usted usted se agacha y ve el peligro y se manda porque a veces se manda que está corriendo y se mandan también la verdad porque por ejemplo nosotros bajamos al parque ahora mismo y no estoy yo dije vamos a correr y la gente piensa que manda también pero no sabe porque este muchacho el papá de la perversa lo que está discutiendo y se mete la mano ahí pero él no saca pistola entonces hay mucha gente que le viene haciendo daño al otro porque usted no vio pistola no diga que usted va a sacar una pistola porque él no sacó pistola como yo le digo lo acuso a él y en nueva york en nueva york tiene que buscar la prueba si en nueva york hay cámaras en todos lados bueno ahí están grabando pero hay cámaras que lo vio mejor que lo vio mejor que lo vio mejor entonces tiene que ser por una cadena que se pone pues no venga usted hace un daño y decir que fue una música esa cosa porque hay papá de la perversa y tú crees que todo el mundo que es una pistola en eeuu tú sabes cuánto que te dan por una pistola 15 años intento de homicidio a un transporte público atentado usted va a matar a esa gente y él y él según había escuchado él tenía un tiempo en eeuu ilegal y él ahora pudo entrar al país o sea que él que pudo conseguir sus papeles de entrada y salida de él poder volver a nueva york todos los millonarios deportados quieren unos papeles que la gente que porque es que andan muchas páginas por ahí difundiendo no la noticia falsa señores que eso no tiene madre primero investigue mire bien el vídeo antes de ponerle un título que usted me entiende ahorita quedan embarrados mire y vídeo de bravo no era bravo de fuego qué cuál prisma bravo contaba aquí anoche me fue el que andaba hasta aquí ayer el que estaba allá pero no estoy entendiendo que ahorita ahorita aplicamos pero no podemos hacer daño si usted no ha visto una cosa no no estoy diciendo que está sacando alma claro porque eso es claro no es un daño un daño que le hace señores no pueden estar éxitos en los títulos y la vaina subiendo subiendo las noticias así y confundiendo a la gente y la gente también tiene que ponerse a mirar cuando suben un vídeo véalo bien primero antes de darle una vez en la competencia del contenido es que mira hay un lío la perversa no más se fue a ver el título entonces por eso de la perversa tú la vez cada día más rusa con la gente la perversa anda rusa con su gente no se pare en ningún lado porque que le quieren hacer demasiado daño yo le entiendo a ella entiende demasiado daño votó un show sin venda que cualquier cosa me entiende entonces la primera hay que investigar para nosotros no sacó algo así que no no mi opinión es que no sacó armas de nosotros no están poniendo títulos o sea esta página farandulera que quieren ganar seguidores de una vez de que ven algo al que asesorarse bien estudie bien los vídeos veanlo varias veces hay la competencia de contenido ahora comparte claro hay una competencia de contenido y miren lo hay que sacó una pistola usted va a buscar la pistola como vayamos y la cámara de nueva york que te van a echar muchos años por eso no estoy siendo un hombre que está viajando ya te entra ya pudo salir de eeuu entrar a la república dominicana y regresar sin problema tú crees que una gente que logre eso badi que en chica ese de nuevo con una hija que altita y en estados unidos en el suelo de cámara como aquí que ustedes lo meten presión y camino lo sueltan por estados unidos se está volviendo una jungla su santi yo no quiero ir para allá no yo quiero ir para otros sitios muy por europa se está abusar que hay un problema el sueño americano lo imagínate el sueño americano